Desde muy chico de edad empecé a ser traficante y poco a poco me fui metiendo en negocios grandes y empecé a ganar dinero en muy grandes cantidades Me rodié de muchos lujos y amigos convencieros me creí de los halagos pues pensé que eran sinceros pero los compró la ley y me pusieron el dedo Me rodeó la federal, eso no voy a olvidarlo Les tumbé seis federales, quería morirme peleando ahorita me encuentro preso por mis errores pagando No me arrepiento de nada porque he vivido lo grande Solo extraño aquellos lujos, mi tierra y mis grandes viajes Mi escuadra y mi camioneta, mis hermanos y mis padres Voy a darles un consejo a los que andan traficando No confíen en los amigos porque pueden traicionarlos Y ellos mismos te entregan o te matan sin dudarlo Si de estas rejas no salgo y aquí llegar a morirme A mis padres tan queridos, tan solo quiero decirles Que me entierren en la sierra por así sentirme libre